El sonido del pozo está sonando Oye, como lo estás oyendo ¿Que dónde me vino con la capucha puesta? En verdad, de la marqueta que yo tengo, ¿me entiendes o no? Tiene varios temas, ¿me entiendes o no? Que eran más antiguos que otros, que son nuevos, ¿no? Y con la capucha puesta era uno de los más nuevos, por así decirlo Que volví a meter, ¿no? Yo tenía ya unos temas con los que yo quería hacer algo Y empecé a meter otros, ¿no? Y ya conseguí hacer la marqueta Pues con la capucha puesta fue uno de los primeros que... Que llegué a meter, por así decirlo, de los nuevos Y vino de que... Bueno, yo soy un rayado Eso ante todo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y siempre tengo mi paranoia Yo soy mucho de cuando estoy en una conversación En un parque, tal Esté donde esté, me gusta mucho tener Mi capucha puesta cuando es temporada Cuando estoy pasando calor Pues obviamente no me la pongo Como todo el mundo, ¿no? Y cuando yo, pues... Hombre, es una tontería, ¿no? Pero cuando yo tengo mi capucha puesta Yo estoy en mi rollillo, tal cual, ¿me entiendes o no? Y muchas veces en mi casa, ¿me entiendes o no? Tengo mis... Conversaciones internas, por así decirlo Con mi propia mente, con mi paranoia Y cuando me suelo poner la capucha No teniéndola, ¿no? Pero cuando me suelo poner la capucha Me centro más en lo que... En lo que visualizo, por así decirlo Y un día, ¿no? Pues estaba con... Con la capucha puesta Pensando en todas mis mierdas y tal cual Y dije, pues... Ahora mismo, en este justo momento Tengo que ponerme a coger una base Me entiendo o no buscarla Y... Y que sea más o menos como lo que llevo dentro Y la base que es la del tema Me parecía... Eh... Idónea para el momento Y lo que hice fue ponerme a... A soltar En verdad, yo con la capucha puesta No llevaba un... Una idea de... Vale, el tema se va a llamar tal Y va a ir de esto O... El tema va a ir de esto Y ya veré el nombre que le pongo No Con la capucha puesta O sea, con la capucha puesta Fue un tema que yo cogí Empecé a hacerlo Lo hice, lo hice, lo hice Y cuando llegué a... Le puse el nombre por el estribillo y demás, ¿no? Pero... Pero fue de todo el rayamiento externo Que tiene uno dentro Y quiere... En verdad quiere reflejar eso No quiere decir ni más ni menos Ni mejor ni peor, ¿no? Como dice en un... En un momento de la canción Quiere decir simplemente Que uno tiene una cosa aquí Y quiere soltarla Y como dice la gente Me entiendo, ¿no? Que está... Como siempre se ha dicho Es que escribe para vivir Y es que escribe para escribir Y yo, pues... Vivo para escribir Porque si no escribo Pues... No vivo igual Por así decirlo Y entonces Que he dejado un poco reflejado eso Y todo mi trastorno Paranoico O sea, que eso Con la capucha puesta en casa Y me la pondría Pero no la tengo O sea que... Eso, eh Que no, que no Que no entiendes nada No aportan ni dañan Para que las se cagan Esta es la esencia Que traigo acumulada Tengo fina la espalda Por puñaladas Quemadas, manchadas Mis manos de tralla Se quedan selladas Pero por quien te falla Que no, que no Que no entiendes nada Que no, que no Que no entiendes nada Y... Con la capucha puesta en casa Cagando mentó Que solo soy de malas rachas Nadie me educó La calle casi fue en mi casa Fui todo un cabrón Por mi veló La luz Que no volvió Y... Con la capucha puesta en casa Cagando mentó Que solo soy de malas rachas Nadie me educó La calle casi fue en mi casa Fui todo un cabrón Por mi veló La luz Que no volvió Y... Ya se me ha ido el pan Totalmente, hermano Se me ha ido el pan mucho Luego cuando la vuelvas a escuchar Dirás Que ha dicho te vayo Cagando mentó Y... Caio Dino